¡Suscríbete al canal! Estaba el campo de experiencia para poder grabarlo Y ahora que lo fixiaron Está muy bueno, está muy bueno Básicamente parece que es el escape en una fábrica, ¿no? Más que en el underground Que underground sería como la calle o algo así Pero más que nada esto parece una fábrica Está muy bueno el mapa Es la versión Drunk Gaming del mapa No sé si sacó más versiones Pero esta es la versión para Drunk Gaming Vale, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien Los zombies se han quedado atrás Y eso nos da cierta ventaja Voy a poner este fuego aquí Por si pasa un zombie cerca Ven, 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 como les digo Está todo lleno de cajas Y nunca salimos al exterior Siempre son techos Ahí están, mira Está la versión Drunk Gaming Y lo creó Darrell Darrell, créditos para ti, hermano Que el mapa te quedó bueno No me gusta tanto estos tipos de escape Donde tienes que entrar a un cuarto Porque a veces se complica, ¿no? Se complica un poco Vale, vamos a ver si se complica esta ronda Porque van a venir los zombies Van a venir 50 zombies Bien, 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 bien Llegamos, llegamos Sin preocupaciones ¿Esta ronda fue normal? Uy, se cerró Mira, se quedaron afuera Vamos por otra ronda Bien, bien, bien Vamos a conocer el mapa desde el comienzo Porque Primero subimos las escaleras Uy, la plaga Vale, soy zombie en la plaga Este modo consiste en la mitad humanos La mitad zombies Y en los humanos sale un survivor Y en los zombies sale un némesis Uy, prácticamente tenemos que matarlos No tenemos que ni infectarlos, nada Es solo matarlos Pegarles hasta que se mueran A ver este Morre Murió Uy, mira, mira, se escapan Ahí cagamos ya No podemos entrar a ese de hoyo Porque el survivor Te va A deletear A ver, a ver Voy detrás de mis compañeros El survivor es muy OP en ductos Ay, ay, ay ¿Vieron, vieron, vieron? Ahí se mató a dos seguidos No hay enemigos Sí, hay uno acá atrás Dale Uh, muerto Vamos, némesis No Lo malo de este modo Es que pueden campear Uy, uy, uy La survivor no está dando la espalda Vale, némesis Dale, dale, dale Vale Yo lo tengo que alentar al némesis Ahí viene, se salió Uy, uy ¿Y este? ¿Qué hace acá, compañero? Muerto Vale, 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 vale No puedo entrar al seducto Me va a deletear con cinco balas la survivor Vale, al parecer ya se fue Epa ¿Por aquí es? Sí Vamos a verla Está arriba, matando Es suerte Suerte encima se llama O sea, le tocó el survivor de suerte Porque necesitas mucha suerte Para que te toque el survivor ¿Bajó? Sí, bajó Uh, murió, murió, murió Era la última Epa Ganamos Bien Ahora escapar De nuevo Vamos rápido, vamos rápido Bien Vamos por este ducto de la izquierda No se puede ir por otro No hay otro camino Sí o sí Por el ducto de la izquierda Ok Bombas puestas Todo bien Subimos las escaleras Yo subo las escaleras así No, no, no Me hace más fácil Girar el mouse Para la izquierda Que para la derecha Así que no se sorprendan Como subo las escaleras Vale Saltamos entre las cajas Aquí no hay la necesidad De saltar Listo Es bien raro este mapa Tiene muchos Muchos lugares donde tienes que agacharte Y pasar por Ductos Vale, acá holdeamos Los zombies se están quedando muy atrás Parece que no conocen el mapa El mapa es nuevo Aún Aún es nuevo Pero que pasa chavales ¿Por qué no llegan? También hemos puesto nuevos skins En la última actualización Como ven aquí Hay el Anonymous Miren el Anonymous Está bueno ese Anonymous Vale, vale, vale Acá los zombies si llegan Hay que holdear este puente Hasta que se abra eso Uh, vieron que sí se Que sí se complica la cosa Uh, vámonos Bien, 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 bien Uy, se cuela uno por atrás Por la derecha Ahí está Bien, bien, bien Eso Así me gusta, Tim Así me gusta El equipo ya se conoce el mapa Y está bueno jugarlo así Este mapa necesita mucha cooperación Mucho juego en equipo ¡La puta madre! Está media rara esa escalera Que no me iban a subir O estoy muy gordo Vale No sé por qué pongo congeladoras ahí Porque los zombies no se pueden congelar igual Uy, sí se congelaron What? Bueno, no entiendo eso Bien Subimos No se burlen de mi manera De subir la escalera Causas Igual es rápido Bien, vamos por aquí Tranquilos y favorables Uh Lo que tenemos que hacer Es llegar Rápido al final Ahí está Ahí vamos Ahí vienen los zombies atrás Sí, ahí están los zombies Uh Como que se va a complicar esta ronda A ver A ver Llegamos al final No sé Yo le voy a dar un 7 al mapa Porque está bien hecho Pero El final es como que muy común Un 7 está bueno Por el mapa Por la estructura Hasta un 8 le puedo dar Uh Díganme ustedes en los comentarios También cuánto le dan al mapa Algunos Uh Bien No, miren Se cerró la puerta What the fuck Qué carajos Ok, ok, ok Vamos por una última ronda What the fuck No entendía nada Uh Bien A ver Esta vez vamos a quedarnos A holdear un toquecito Un poquitín Un poquitín Un poquitín ¡Epa! Qué onda Zombies Amigos Somos todos amigos Acá Voy a comprar la plasma Para hacer los picadillos Vale Ahora me voy Bien Se congelaron Belísima trampa Uh Este no Qué onda Debit Papá Qué onda Casi me congeló Casi me infecta El debit Uh Bien Esa es Jairito Vamos escapando Rapidito De nuevo Uy 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 Epa Uh Se ha llegado Esta parte Del video Suscríbete Y dale like Coméntame plasma Si has llegado Hasta esta parte Del video Y te voy a dejar Tu corazoncito Ya que mucha gente Le gusta que le regale Corazones Wow No Se cerró la puerta Ni cuenta Me di What the fuck Fue todo muy rápido Si es un poco rápido El mapa Y bueno Cosas Espero que te haya gustado El mapa está muy bueno Así que te recomiendo Nominarlo Se llama ZE Underground Escape Y bueno Bueno Yo los dejo Si Jairito Recuerda suscribirte Que subo mucho contenido Del Counter Strike Mis redes sociales Te la dejo en la descripción Dale like a este video Y nos vemos en un próximo video Chau chau Woo